bueno chavales un saludo a todos lo primero y les comento anoche se hizo en el canal de santi prado de historia suprimida uno de los típicos programas buenísimos de alberto canosa virtu ponte y santi prado y ahí estuvimos 50 quepelleros por allí charlando y tal y algunos topillos de la cia al cine y eso también estarían supongo pero vamos la idea principal que salió del tema fue que en cuanto nos juntemos unos cuantos con valor y ganar de de hacer justicia y tal la idea va a ser juntar algo de pasta primero ir con nuestros guerrilleros de campo que esto va a ser como el club de la lucha no tenemos gente en todos lados pues nuestra gente de campo por cierto la primera regla del club de la lucha de alberto canosa es hablar del club de la lucha y por lo demás la idea es esta preguntar en un cartel de estos de anunciarse en la carretera o en las entradas a las ciudades y tal llamar ver cuánto cuesta y en cuanto tengamos precio y un cartel vacío en frente de toledo la idea va a ser juntarnos y poner algo de pasta para poder pegar el cartel de alberto canosa censurado en televisión o lo que sea ya eso ya lo iremos perfilando por el camino y tal pero vamos la idea es esa para que lo sepáis a es ir a que le guste la idea de poner en toledo en la puerta de toledo un cartel de alberto canosa para que la gocen los sotanas negras de todos los monasterios que allí todo lo de esto si alguien quiere ya sabéis pongan en contacto con los guerrilleros y ya te digo para saber más o menos cuánto estaríamos dispuesto a aportar algo de pasta para que se mueva el temita como dios manda sabes a ver lo que dura en el cartel en que lo cierren o lo que menos lo que sea que hagan en estos casos pero vamos que la idea está ahí y está para hacerse así que colaborar organizarnos y los que tengáis ganas de hacer esto vamos se van a dar de hostias por hacerse una foto a peña del and con toledo de fondo y el cartel de alberto canosa sabéis dándote la bienvenida eso va a ser raya chavales bueno este era un vídeo corto para promocionar la idea y seguimos en contacto ya te digo los que quieran esto lo vamos a hacer ya que los que quieran que me lo digan a mí a odalis céspedes por facebook oa todos los guerrilleros así que más cercano están todos los días ahí al pie del cañón que se lo comenten y nada hacemos piña y se va a cagar la perra bueno chavales a por ellos que son pocos y cobardes y cada vez menos y por lo demás nada que vaya bien y a disfrutar del apocalipsis chavales ir con dios en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona veo mucho potencial nuestra guerra es la guerra espiritual estamos en mira de los descubrimientos más sensacionales de la actividad humanidad guerrilleros guerrilleras nuestro lema ya es inmortal ya es legendario el lema del grito de guerra de los guerrilleros y guerrilleras del comandante gran monarca alberto anosa a por ellos que son pocos y cobardes